Hola amigos del canal Random, hoy os traemos la que posiblemente sea la peor película de DC de los últimos años. Hoy hablaremos de... Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con Harley contándonos la historia de su vida, donde su padre la dejó en Santa Bernadette. A pesar de todo, empezó a trabajar de psiquiatra en Arkham, lugar donde conoció y se enamoró del Joker, y que más tarde le rompió el corazón. La muchacha no lleva muy bien lo de la ruptura, así que se compra una llena. Se busca un apartamento y se infla a cereales. Por cierto, vemos que el bote de leche está tapado por un tapón rojo, el cual ahora desaparece... Pues porque sí. Para pasar página, la chica decide acabar con un lugar que le trae muy buenos recuerdos. Ace Chemical. Lo ocurrido llega a oídos de la detective René Montoya, a la cual le entregan un collar encontrado junto a la fábrica, que fue un regalo del Joker para Harley Quinn. Así que René deduce que Harley y el Joker han cortado porque fue en Ace Chemical donde se enamoraron. Por cierto, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que la detective tiene el colgante dentro de la bolsa de evidencias, pero al siguiente plano... ¡Está fuera! ¡Realismo! Y digo yo, ¿sacas el colgante de la bolsa así sin más? ¡A tomar viento las huellas dactilares de la sospechosa! Como ahora Harley no está bajo la protección del Joker, hay mucha gente que intentará matarla. Entre ellos está Roman Sayonis, máscara negra. Aunque la chica no sabe nada y solo le preocupa comerse un sándwich de huevo. Sándwich que vemos que está perfectamente envuelto en papel aluminio, pero al cambio de plano está hecho un desastre. Cuando Harley va a comerse el fantabuloso sándwich le interrumpe Montoya, y tras una corta persecución la detective la intercepta echando a perder el sándwich. Podemos ver claramente que los extras han ido cambiando de lugar de una toma a otra. Sobre todo se nota mucho en el tío de la mochila, al cual vemos frente a una tienda, pero luego está en mitad de la carretera. Harley consigue escapar de nuevo, pero se topa con un gran duñón que quiere matarla por lo que le hizo el Joker en la cara, aunque por el poder de la casualidad le salva una desconocida, y luego se va dejando que la atrapen. Montoya le dice a su jefe que va a llegar un cargamento para Sayonis, en el que va el diamante Bertinelli, el cual incluye las claves de las cuentas bancarias de esta familia que fue asesinada hace años. La informante de René la llama para decirle que el diamante lo ha robado una niña llamada Cassandra Kane, a la que convenientemente para el guión acaban de detener. Entonces llega Harley y comienza a pegar tiros y a repartir tollinas. Podemos ver que tras dispararle al policía en plena jeta, la bola de goma roja cae en distinto lugar según el plano. También resulta raro que al pasar por el detector de metales este no suene, pero más extraño aún es que a pesar de ir armada, los policías se quedan zampando donut sin hacer nada. Lo normal, vamos, ves a alguien entrar con un arma y te quedas mirando esperando a que te dispare. Eso sí, quizás esta sea la mejor escena de toda la película. Ya os hacéis una idea del resto. Volvamos ahora a una semana atrás, donde conocemos a Canario Negro, una chica que canta en el club de Sayonis y que rompe vasos con su voz. Cuando se iba del club vio que intentaron raptar a Harley, así que como son hombres les dio en los pirindolos. A todo esto había una navaja en el suelo que luego desaparece. Sayonis y Víctor Sass vieron la pelea, así que deciden convertirla en chofer y recadera. Su primer encargo es recoger el diamante Bertinelli, pero Cassandra Cain, que pasaba casualmente por allí, le roba el diamante a Sass. Aparece la policía y atrapan a la ladrona, pero Canario Negro se da cuenta de que les ha robado, así que la niña al ver que tiene algo de mucho valor, se traga el diamante. Sayonis se cabrea cuando se entera de que la niña ha robado el diamante y comienza a lanzar cojines, pero cometió un doble error. El primero es que tiene un cojín a rayas en la mano derecha, pero ahora el cojín es otro diferente. Además, el segundo error es que el cojín lo tiene ahora en su mano izquierda. ¡Es que no me lo creo, Obi-Wan! ¡¿Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal?! Los hombres de Sayonis han capturado a Harley Quinn, así que para librarse les dice que puede encontrar el diamante y nos cuelan un videoclip... pues porque sí, porque es gratis, como suscribirse al canal random. Sayonis no se fía y ofrece una recompensa de medio millón de dólares a quien encuentre a la niña. Sí, Canario Negro sujeta el teléfono de forma distinta en el plano detalle, ¡lo hemos visto todos! Volvemos al presente donde Harley está buscando a la niña ante la pasividad de todo el mundo. Tras intentar abrir las celdas y cargarse el panel de control, activa accidentalmente los aspersores y libera a los presos contra los que pelea. La recompensa de medio millón de dólares atrajo a más criminales a la comisaría, así que volvemos a tener... Más peleas, tiroteos, drogaina, más golpes en los pirindolos que empodera y algún que otro error sosteniendo el bate de béisbol. También vemos otro error más con el bate, ya que no montaron bien la secuencia. Y por último vemos que Harley está completamente seca, aunque hace 5 minutos estaba empapada de agua. Montoya intenta detener a Harley, pero no sale bien. Así que tras escapar de la comisaría, le pide a Cassandra el diamante, pero la niña le responde que se lo ha tragado, con lo que se van a un supermercado a por extra de laxante. La loca estuvo a punto de atropellar a una mujer, la cual vemos que lleva una bolsa en cada mano, pero al cambio de plano lleva las dos bolsas en la mano derecha. En el supermercado le da a elegir a Cassandra, o laxante o terrajo niña. Y la chica obviamente elige el laxante, aunque vemos que sostiene el bote de forma diferente. También vemos que el pasillo del supermercado se desordena solo, ya que aparecen cosas en el suelo en distinto lugar. Tras robar del supermercado, llegan al restaurante de Doc, que parece ser el único hombre bueno de la película. Encima de él está el cuchitril donde vive Harley, que aún conserva a la hiena, a la que ha llamado Bruce en honor a Bruce Wayne. En fin, que las dos se ponen a comer cereales, y vemos el mismo error del principio de la película. El bote de leche tiene el tapón y luego no, pero es que vuelve a aparecer. En el restaurante se presenta la cazadora, que era la hija de los Bertinelli hasta que los masacraron, pero uno de los matones vio que seguía viva y se la llevó a Sicilia donde la entrenaron. Ahora ha vuelto para vengarse y le pregunta a Doc dónde está Sash. Han encontrado a Harley y destruyen su apartamento. Además, ha desaparecido la hiena mágicamente. Solamente había una persona que conocía a su escondite, Doc, el único hombre bueno de la película hasta ahora. Harley llama a Sionis para entregarle a la niña a cambio de que le quite de encima a todos los que quieren matarla. Y hablando de matar, ¿dónde está el tío sin ver en jena que atacó antes? ¿Ha desaparecido al igual que la hiena? Es un misterio. Muy misterioso. Sionis ordena a Canario Negro que lleve a Sash al intercambio con la idea de matar a Harley y a la niña, así que Canario avisa a Montoya, pero al responderle, Sash ve el mensaje, con lo que llama a Sionis que se pone a llorar. ¡Estás de broma! En fin, que él mismo se vengará. La reunión es en un parque de atracciones abandonado y Harley deja a Cassandra pegada en el váter para que cague el diamante. Y digo yo, ¿qué pasa con todo el laxante que compró? ¿No hizo efecto? ¿Y no hubiera sido mejor idea esperar a que cagara el diamante antes de llamar a Sionis? De repente, llega Montoya buscando a Cassandra y vemos que Harley está apoyado en el suelo con una mano, pero al cambio de plano lo hace con las dos. Tras esposar a la detective, Harley lanza a Montoya a través de una ventana. Luego aparece Sash, disparando un dardo que inmoviliza a la loca y le ordena a Canario que raje a la chica para sacarle el diamante. Pero entonces empiezan a pasar un montón de cosas sin sentido. Si es que tenía sentido lo que estábamos viendo hasta ahora. Por el poder de la casualidad, llega la cazadora que dispara a Sash. A Harley se le está pasando el efecto de la burundanga porque estaría caducada, vete tú a saber por qué. Entonces entra por la ventana Montoya, que se ha liberado de las esposas y parece que no le ha afectado caer desde una ventana. La cazadora les cuenta que está matando a todos los que asesinaron a su familia, pero Montoya le dice que falta a Sionis, ya que parece ser que fue él quien ordenó matarlos. Pero vamos a ver, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué edad tendrían Sionis y Sash cuando mataron a los padres de la cazadora? ¿20 años? ¿Os parece que Sash tuviera 20 años en ese momento? Porque la actriz que hace de la cazadora está cerca de los 40. ¿Y por qué espero tanto tiempo Sionis para hacerse con el diamante? Sionis ha reunido a un gran grupo de personas para recuperar el diamante. Aunque esto no tiene sentido, se supone que allí solamente estaban Harley, Canario y la niña, y que Sash se iba a ocupar de ellas, con lo que no se entiende el por qué aparece con un ejército. ¿Acaso adivinó que mataron a Sash y dos minutos después consiguió reunir a 50 pellizcabombillas? ¿Adivinó también que allí estaban la cazadora y Montoya? Es que la película argumentalmente se desmorona sola. En fin, comienza otra pelea más con música. No podía faltar el golpe en los tirindolos. Tras el combate, las chicas salen a la calle y Montoya recibe un disparo de máscara negra. Por suerte, llevaba puesto un modelito antibalas que le dio Harley. Los malos se llevan a Cassandra, así que por el poder del Deus Ex Machina, Canario pega un grito que lanza a sus enemigos por los aires. Y digo yo, ¿por qué no usó esta habilidad antes? ¿Por qué no se hizo ninguna mención a que tenía poderes? ¡Eh, Canario Grande! Es que hubo un momento que rompió una copa. Sí, como las cantantes de ópera, no me toquen los cojones. Cazadora y Harley persiguen al coche de Sionis donde llevan a la niña y la loca consigue que el vehículo se estampane. Durante la lucha, vemos una de las puertas abiertas. Luego, Harley abre otra para intentar sacar a la niña. Pero cuando el coche se estrella, solamente hay una puerta abierta. Tras el choque, cuando Harley se acerca al vehículo, ahora sí, están abiertas las dos puertas. ¿Hacer las cosas bien? Bah, ¿para qué? Harley Quinn intenta encontrar a Cassandra en Silent Hill, ya que se la ha llevado Sionis. El calientahielos este amenaza con matar a la niña, pero resulta que ésta robó una granada y ha tirado de la niña. Así que Harley lanza a Sionis por los aires y explota. Pero vamos a ver, ¿dónde está el combate contra el final boss? Queremos una pelea Harley Quinn contra Máscara Negra. No queremos esta porquería. Al final, las chicas se toman unas copas y se atiborran de tacos y burritos, lo que provoca que Cassandra vaya a... soltar el diamante, lo cual aprovecha a Harley para llevárselo y huir con él mientras rompe la cuarta pared. En fin, que una vez con los códigos, recuperan las cuentas de las familias de la cazadora y financian a un grupo de justicieras llamadas Aves de Presa. Una hora y 40 minutos para que por fin conozcamos quiénes son las Aves de Presa. Y una vez que nos las presentan, se termina la película. Harley empeñó el anillo y creó su propia empresa. Se encontró la llena en Chinatown, pues porque sí, llevaba días dando vueltas y a nadie pareció importarle. Convirtió a Cassandra en su aprendiz y finalmente se zampó el ansiado sandwich de huevo. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.